Como parte de la Estrategia de Educación Financiera, la Superintendencia del Mercado de Valores, entidad reguladora y supervisora del Mercado de Valores de Panamá, crea en el 2004 la Unidad de Educación al Inversionista, la cual busca, a través de sus capacitaciones didácticas, orientar, educar y proteger al inversionista y al público en general sobre la importancia del Mercado de Valores a fin de que conozcan, comprendan y asuman los riesgos de su inversión. ¡Gracias!